¡Hola! ¿Qué tal, Sarasa? ¿Cómo están? Aquí estamos con otro nuevo videoblog para ustedes Y bueno, antes de pasar el video les quiero aclarar algo Usualmente no acostumbro a hacer esto, más bien dicho, de iniciar un video así, un videoblog Pero esta vez lo quise hacer porque les quiero comentar algo Y pues bueno, lo que les quiero comentar es sobre los videos que van a ver a continuación O donde tocamos con tuba Honestamente es la primera vez que nosotros tocamos con tuba Y la verdad, en lo personal a mí me gustó O sea, todo chido, pero yo les quiero aclarar algo Porque a lo mejor en los comentarios me van a decir Oh, que el de la tuba es esto, que el de la tuba es lo otro Oh, que el requintista es esto, que el requintista es lo otro Oh, el de la armonía es esto y lo otro Pero va más o menos a lo que van a escuchar sobre la tuba Este, ese día pues nos salió una tocada imprevista Así de un ratito a otro, ¿sabes qué? Nos dijeron tan ocupados, no estábamos ocupados Fue un día martes Y este, nos dijeron pues vengase a chambear Pero ya en caliente, ¿ok? Entonces, pues nosotros empecé a contactar yo al chaval El chaval me dijo que sí, después contacté al Bad Bunny Al Carlitos, nuestro bajista Pero como ya era noche Pues obviamente el Carlitos me dijo Ay, ¿sabes qué, güey? Ya es noche No creo que voy a poder ir Le dije, oh, también no te preocupes, güey Yo entendí, ¿me entienden? Porque eran ya, ya casi eran, iban a ser las once y media de la noche Entonces, si como que a esa hora, dices, te la piensas para ir Porque dices tú, pues ya a esa hora la gente ya está un poquito tomada Ya está un poquito Ya andan pues en otro rollo, pues, ¿me entienden? Y a veces, pues para, para, evitando problemas, ¿me entienden? Uno nunca sabe, entonces siempre tienes que Tienes que, este, de saber que he hecho con ese rollo Así que contacté a Carlitos Y por Carlitos me dijo que no Entonces yo le dije, no te aguites, güey, está bien, yo entiendo A, este, de Voy a ver si puedo tratar de conseguir a alguien Y si consigo a alguien, pues Voy a irme a la tocada Y si está bien, no hay pedo Entonces, para toda la raza Por ahí que estaba diciendo en Instagram Que ya corrimos a Carlitos No, Carlitos, o aquí en YouTube también Carlitos sigue con nosotros El Carlos va a seguir con los chavalones Y hasta cuando él quiera Y hasta que Dios nos dé chance Vamos a estar nosotros firmes con el Carlos Así que, Carlitos sigue a la agrupación de los chavalones Con nosotros Así que, pues Yo para, para ese entonces Pues yo ya tenía contactos Tengo contactos, más bien dicho De, de tres tuberos Pero, este, de Obviamente le marque a uno Es, es un morrillo de, de 18 años Y pues es menor de edad Todavía Y Porque aquí la edad, este De, la mayor edad es de 21 años Entonces en México, pues 18 Ya eres mayor de edad, ¿no? Entonces yo le contacté Y me dijo que pues ya era noche Entendí también Agarré y le marque a este amigo Que se llama Adán Entonces yo le marque Y me dijo También como que no quería Le dije, está bien, güey, no te aguites Dice, es que lo que pasa Que tengo que madrugar Este, al rato A las 5 de la mañana Tengo, tengo jale Le digo, oh, está bien No te preocupes, güey, si no se puede Pues no hay problema Pero yo le dije, no Me queda otro tubero todavía Si no quiere este vato Voy a llamarle al otro La última, la última Opción que teníamos Entonces, pero la danza Se aventó Y estamos agradecidos por eso Así que compadre Si ves este video, viejo Muchísimas gracias Por el paro Y esperemos Vernos pronto Así que pues Si, la danza dijo que si Nos fuimos Llegamos a la tocada Pero cuando llegamos A la tocada Este, nosotros llegamos primero Empezamos a acomodar Todas las cosas Y ya como a los 15 minutos Llegó él Y no ven el ruido de la ambulancia Este, cuando llegó el muchacho Nos dijo, ay, sabes que Mira, este Voy a poner estos dos recibidores Que son las cajitas Donde reciben la señal Del micrófono inalámbrico Dice, tengo estas dos Porque no sé cuál es la buena Una me está fallando Y una está más o menos Y yo le dije, ok, está bien Entonces conectamos Empezamos a tocar Pero, como les vuelvo y repito Yo nunca había tocado con tubas O sea, no sabía que tantos ríos Escuchaban, porque obviamente Con el bass El bass todo el ruido Sale las bocinas Y la tuba obviamente Sale las bocinas Pero tienes también El ruido acá cerquita A tus lados Entonces, pues nunca había tocado Y conectamos Y empezamos a tocar Pero, pues Él ya nos había dicho Que su micrófono O su recibidor Tenía problemas Que no A veces se apagaba A veces, este Se cortaba la señal Y todo ese rollo Pero no nos percatamos Honestamente Porque lo digo El ruidaje Y luego como era Un lugar encerrado O sea, obviamente Todo el ruido se encerró Entonces, este De repente yo decía Wow, pues nomás Escucho todo el ruido Aquí de la tuba Y no escucho Que salga en los bajos En los subwoofers Me iba hacia adelante Y si de repente Escuchaba Y de repente no Y este Fue una de las De las fallas Que tuvimos Y obviamente La otra falla Fue que Este De, pues No estábamos Coordinados ¿Me entiendes? Obviamente con el Carlitos Estamos un poquito Más acoplados Porque pues Ya tenemos ratito tocando Y pues con la tuba Era la primera vez Entonces, si Quiero que entiendan Un poquito eso De que pues Hay músicos Que si tienen la suerte O el privilegio De acoplarse En caliente ¿Me entiendes? Y hay músicos Que si batallamos Un poquito Para acoplarlos Porque obviamente Si es la primera vez Pues van a haber errores Van a haber falta De coordinación Y todo ese rollo Pero espero que entiendan Espero que Este No nos critiquen tanto Y pues disfruten Los videos Vuelvo y repito Es la primera vez Y de hecho Nosotros Este Siempre acostumbramos A llevar este De Tres micrófonos ¿Verdad? Por cualquier cosa Pero esta vez No lo llevábamos Porque la neta Salió todo imprevisto Todo fue rápido Todo fue ¿Sabes qué? Venganse de una vez Si en cinco minutos Están aquí Es mucho que mejor Me dijo el vato Entonces pues Lo que queríamos hacer Es sacar ese trabajo Rápido Y uno rápido Así que Ahí van a observar En el video Tengo Donde digo Que este La chavalona Rompe récord Porque se arregla de volar Entonces familia Eso es lo que yo quería Aclarar con ustedes Espero que nos entiendan Y pues Nos dejen buenos comentarios Acá abajo Y ya saben Suscríbanse al canal Si lo han hecho Y disfruten de este video Vlog Mame we ¿Qué onda plebes? Después de tres años Otro video Ya saben Buenas noches Pues Hoy en día Lunes No martes Sale una tocadita Plebes Exactamente ¿Qué horas? Si ya saben Estamos con los dos Consentidos Así como el toyón Ese Vamos a tocar Así que vamos Ahorita aquí a Santana Esperen el videíto Va a estar chido Hoy le vamos a poner Más mamadas Una pura tocada Tras chido Aquí venimos En Berguiza Lo que pasa Que gracias a Dios Esta tocada Nos salió Sin prevista Son exactamente Las 11.14 De la noche Nos llamaron Que le cayéramos A una tocada Y ustedes saben Que esto de las tocadas Pues tienes que estar Uno al Si te llama el cliente Tienes que estar Pila Estaba bien dormido El chaval ya estaba Bien enrolado Pensé que no iba a venir Porque la neta Ya es noche ¿Me entiendes? Y pues obviamente Tenemos familia Y no podemos disponer Como que Oh ya me llamó Este güey Vámonos ¿Sí me entiendes? Yo pero cuando ahora Nos toca Siempre le pregunto A la chaval Y le digo Ay vieja Mira salió este jales Se arma Y la chaval Así Ya tenía mi pinche Pijama de Santa Claus Puesta Y pero pues gracias a Dios Que nos salió esta tocada Esta vez no viene El Carlos con nosotros Nos va a hacer el paro Un tubero Así que este Pónganse cómodos Esperemos Recalco Antes de que Acá me entienden En malos comentarios Es la primera vez Que va a tocar Ese muchacho con nosotros Entonces este Espero que todo salga Coordinado machín Y pues más que nada Que disfruten el video Ya saben Sigamos apoyando Dejen sus comentarios Suscríbanse al canal Del OGT O sea el chavalón Suscríbanse a su canal Porque va a abrir Un nuevo canal De un nuevo Va a abrir una nueva sección Una sección Un playlist ¿De qué va a ser Chuy? ¿Cómo se va a llamar? Pues como ya no puedo hacer Tanto de este tutorial Porque me han bajado Tantos videos Voy a empezar a hacer Uno de acá De mitotes Así que se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? Chuy Y totes Ahí está Así que espere La nueva sección Va a estar buena Puro chisme Va a haber ahí Así que Pues sí Así que vamos a llegar Este Ojalá y Dios quiera Y todo salga bien Y pues nada Echarle chingazo Les digo Si se quieren dedicar A este jale A lo de la música Pues tienen que estar Conscientes De que Pues ahora sí Tienen que estar A que si el cliente Te llama Así estés Haciendo lo que estés haciendo Pues tienes que Tienes que acudir Pues al Al trabajo ¿Me entiendes? Porque pues Así es la música Pero pues Cuando se puede Pues aclaro Cuando de plano no se puede Pues yo O el chavalón O entendemos O sea el cliente Puede ser que sí Puede ser que no Pero Pues vamos a darle Así que Ya casi llegamos En dos minutos Así que nos vemos Un ratito más adelante Porque vamos a ser apiar En Berguiza Y a empezar A desenformar Las Las gitarronas Así que Disfruten el video Y la chavalona Y la guache La chavalona Neta Rompió un récord Se maquilló En ¿Cuánto tiempo? Como en unos Veinte minutos Veinte minutos Se maquilló Que cuando Normalmente Se maquilló En tres horas Miren la desgracia Miren la desgracia Que sí ¿Oyeron eso? Y ese cabrón Es mi hermano Oh my goodness Chewy Para contrataciones De Halloween Llame en Adriana Te deja así De vergueada Y sí, ¿eh? Traigo No, se mira bien Verga Gasparín No, es la cámara Mira No sé por qué A mí me hace bien Ahora está Donde digas Que hay trucha Donde diga El lugar Este aquí Aquí está No, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Aquí mete Para acá A la otra La vuelta Siempre la cámara Me hace muy Oh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, tortas ¿Al chica? ¿En la dirección? Tortas Chivas Tortas No, tortas Sin algo A ver, vamos a tocar En una troca En la troca Esa la que va a buscar Los tacos Tranquilo Tú tranquilo Y yo nerviosa Uy, eso ya Tortas Zamora Espérate ¿Dónde? No mames, güey No hay entrada de aquí En el 701 Harbor Dice Tortas Sinaloa Punto Net Creo que era A aquel lado, güey ¿Por qué está aquí adentro, mamá? ¿Eh? Y te marca acá adentro, ¿no? Entonces voy a la vuelta Y si no está aquí Dile que ya estamos aquí Pero que no sabemos Juntar el lugar Dile, ¿no? Ok Bueno, ahorita Déjame cortarla a esta ¿Por qué? O tú, Chuy, habla ¿Qué? Batícales De tu nueva sección Vamos a ver ¿Cómo se llama? Miren, plebes ¿Cómo vengo de apretado Aquí, hijo de puta madre Y aquí se trae una troquita Acá a venir cómodo Pero no, no se puede Mira, no alcanza todavía Entonces traemos cables Guitarra Bocina De todo ahorita ¿Listos para...? ¿Pero para allá no estará? Para intentar acá Unas ruedas Así que... No, indica ¿Qué tenemos para allá? ¡Uy! ¿Qué hace ese rollaje? ¡Qué asumada! Ahí está, Tortas Sinaloa Justo enfrente Uy, ya mire No mames Ya vamos, plebes Mira, así que al tiro Ahí está Nomás vas a caber tú El truero toca de fuera Nomás que hay mucha luz No me gusta eso Y tú una cocina Así que... El me lo repito Los que andan peleando parking Y no hay nadie Ni un alma que venga A agarrar el parking Nosotros cuatro Nosotros cuatro Venga, ya güey No Más No abrí Sí, sí abre ¿Qué pasó? Hola ¿Qué? Yo no digo Y estamos poniendo el truero Pero ya estamos aquí Ya, bajar las cosas Con más recontrato ¡Ay, señor! ¡Ay, sí do furnером! ¡Los silencio! ¡Los silencio! sin sentencia, hombre, la humilde de tu hija. Y no hay un olvido nacer, y también lo vieron partir, y no alcancé a seguir tus pasos, y no me dejes ir. Padrecita de vida, quiero verte sonreír. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! 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 en cualquier lugar como para el norte en mi mitad para el churban en San Josuán para que le dejan de a ti ¿Por qué vienes hasta ahorita, Chuy? ¿Por qué vienes hasta ahorita? Mamá, me empleo el guache en las 5 de la mañana venimos llegando a tocar jamás no vuelvo a hacer quería ser artista, Chuy pero pues quería andaba picoso, ¿no? quería ser músico a las 5 de la mañana en media hora me voy a levantar y me voy a trabajar en media hora pero más verillado Pablo, pero andaba picoso, ¿no? sí, andaba bien picoso bien ganoso este es el pedo, no, que nosotros por favor, pero lo bueno que ese bato nos dijo que si queríamos un bajista que él nos hacía el barco y a que bien ¡Gracias!